Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Angélica Palacios, usted está en la conexión correcta. Multimedia siete, el día de hoy vamos a hablar de un tema que realmente a todo el público le ha interesado darle seguimiento al caso del señor Héctor Parra. Hace unos momentos su hija Daniela postea en redes sociales cómo va el caso. Ella y su padre han luchado hombro con hombro fuerza con fuerza padre e hija para que las autoridades vuelvan a revisar el archivo su carpeta de investigación porque aseguran que hay un tráfico de influencias que las autoridades deben de saber lo que en realidad sucede con este tema en donde tiene preso bueno vinculado a proceso a Héctor Parra sin sin haber revisado cada uno de los expedientes que el propio abogado Parra dio a conocer a la fiscalía. Y Daniela Parra dice lo siguiente. El pasado veintiséis de julio mis abogados y yo nos reunimos con el equipo cercano a cargo a la maestra Ernestina Godoy y cabe mencionar que el trato que recibimos fue justo y fue ante la evidencia de los antecedentes de la carpeta de investigación que se acordó una reunión con la coordinadora general de víctimas y la fiscalía de delitos sexo. Recuerdo que no puedo decir las palabras completas por un tema de censura aquí en YouTube. El día veintiocho de julio se llevó a cabo dicha reunión con las áreas antes mencionadas. Solicitamos nuevamente la supervisión correcta de las acusación hecha por la fiscalía exponiendo las consideraciones jurídicas, la indebida actuación por parte del ministerio público y la ocultación de elementos de prueba que demostraban la inexistencia de los delitos por los cuales hoy mi papá está privado de su libertad. Como sabemos ya se formuló la denuncia penal correspondiente contra los las dos fiscales, fíjese bien, los dos fiscales judicializadores quienes ocultaron información al juez, pero también en contra de las supervisores de la labor de estos mismos y sus supervisores, como es el caso de la fiscalía de delitos. O sea, va para todos. Esta acción penal al parecer molesto mucho a la coordinadora y a la fiscalía y fue la justificación aludida por ellas para no mostrar voluntad en la revisión de los hechos que ha denunciado falsamente mi hermana. La los funcionarios optaron por sugerir como solución buscar a Alexa para tratar de conciliar, lo cual me parece ofensivo y por supuesto se rechazó. En esta misma reunión la coordinadora general de las víctimas reconoció que efectivamente en su momento se reunió con el diputado federal Sergio Mayer para tratar sobre el tema de la acusación en contra de mi papá. Como verán, se mantiene el contubernio entre las referidas servidoras públicas y el diputado, lo que acredita el delito sobre el presunto tráfico de influencias, por lo que se le denunciará el día primero de septiembre. Me queda claro que la podredumbre de la fiscalía no alcanza a la maestra Ernestina Godoy y su equipo cercano. Y es por eso que le pido a ella nuevamente que revise personalmente la acusación que en su oportunidad podrían formular sus subordinadas prestas al capricho del casi ex diputado. Esto es muy delicado, esto es muy fuerte. Hoy no se queda callada Daniela Parra y es lo que da a conocer en redes sociales. Ellos insisten que van a levantar la denuncia, será entonces el primero de septiembre. Pero oigan, de verdad, ojalá que las autoridades hagan su trabajo y no le queda de otra a Daniela que hacerlo público. Y nosotros como medios de comunicación darlo a conocer. Porque es un tema lamentable, es un tema en donde usted ha visto en repetidos videos que aquí en mi canal he mostrado, donde las altas autoridades le dicen, a ver, momento, si me guardaron algunas pruebas. A ver, momento, si ocultaron esta información. Y ahorita en este comunicado nos estamos enterando que en realidad si hubo una, un contacto con Sergio Mayer. ¿Cómo es posible esto? A ver, en este momento que estoy haciendo el video, estoy entrando a la cuenta de Sergio Mayer para saber si él ya respondió al respecto. Porque de lo contrario, nada. No ha posteado absolutamente nada. A ver, esta, esta es una situación lamentable, horrenda. Y dice Daniela, debajo de este comunicado que, que comparte el día de hoy, mi papá hasta el día de hoy sigue privado de su libertad por un delito que no cometió y arroba Ernestina Godoy. Le pido por favor que revise personalmente la acusación que formularon sus subordinadas. Muchas gracias. Vamos a a darle seguimiento a esta situación porque la Fiscalía, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, espero que la maestra Ernestina Godoy dé seguimiento puntual a este caso. Es lamentable lo que está sucediendo, muy lamentable. Veremos cómo se va desarrollando este tema de Daniela con su padre, pero el tiempo pasa. Y así como Héctor Parra, me pregunto cuántas personas quizás inocentes, y no estoy señalando para que no me digan que estoy de un lado o del otro. Es una pregunta general. ¿Cuántas personas quizás en este momento son inocentes y están vinculados a un proceso de un acto, de un hecho que no cometieron? Ojo, es importantísimo que a través de las autoridades competentes que tienen todo todo el poder para que se solucionen este tipo de asuntos, trabajen y le pongan lupa. Pero vamos a esperar, que dice Sergio Mayer, porque ya definitivamente yo les dije desde el día uno, Daniela Parra es una mujer fuerte. Estamos viendo que es una mujer fuerte y que no le importa a dónde va a ir a tocar la puerta, no le importa contra quién vaya. Ella quiere de la mano de su papá decir soy inocente. No se cometió esto. Ahora bien, imagínese que la fiscalía le diga, bueno, vamos a negociar con Alexa. ¿Cómo? Aquí siempre la verdad saldrá a la luz. Y sea Alexa, Jimmy Hoffman, sea Héctor Parra, la persona que aquí dice verdad, pero sobre todo la que miente, que todo el peso de la ley caiga contra quien resulte responsable. Por favor, ayúdeme a compartir este video, déjeme un comentario debajo del mismo, le agradezco a todos los que amablemente se conectan y están aquí en mi canal de YouTube. Juntos vamos a hacer que la información de este tipo se lleve con la seriedad y la precisión que compete a la autoridad. Y ojalá que la autoridad voltee a ver el caso y que lo revise las veces que sean necesarias para demostrar la inocencia o la culpabilidad de cualquier ser humano que haya hecho un. Una cosa tan ilícita y respetuosa o el hecho que haya sido que caiga la ley en contra de ella. Yo soy Angélica Palacios. Gracias por acompañarme. Mis redes sociales en Instagram me encuentras como Angélica Palacios Real y en Twitter a Palacios Real. Te invito a que te sumes y te suscribas a mi canal Multimedia 7, también en Angélica Palacios Real, es mi nuevo canal, al igual que suéltalo aquí. Gracias a todos por acompañarme. Que tengan un feliz día.